Buen día, buenas tardes, buenas noches. Tres cosas que tenéis que saber entender aquí. Hay tres tipos de programas, ¿vale? Yo podría enfocar esto a hacer jueguecitos como hacen otros profesores, que lo que hacen es, vamos a hacer un jueguecito, vamos a hacer muchas fotos, vamos a ponerla en Instagram para tener yo fama y para que me den muchos likes. Yo no voy a hacer eso, a mí no me interesa tener likes, a mí me interesa que la gente aprenda. Y haces jueguecitos, está muy bien, pero no aprendes nada práctico, no vale para la vida, ¿vale? Lo siento mucho, pero jugando yo no, tú no vas a una empresa y te dices, sí, me vas a decir, no es que hay uno que gana mucho dinero jugando, vale, me pasé muy bien. Tirás por ahí, pero no vengáis a decírmelo a mí, yo ya lo sé. Si todo el mundo se dedicara a jugar videojuegos, no habría médico, no habría abogado, no habría arquitecto, no habría científico, no habría. ¿Vale? Entonces, cuando digo médico, médica, abogada, científica, etc. ¿Qué? Quiera que no, cuando tú te pones malo, yo no voy a un jugador de videojuegos que me diga, súbeme la salud a 100. No, eso no existe. En la vida real no te sube la salud a 100 así. Entonces, lo primero es secuencia. ¿Qué fórmula, una fórmula que estéis dando en física y química? ¿O no dais física y química? Venga, la densidad, es muy fácil. La ley de los gases que tiene cinco variables. Bueno, ¿qué ley de los gases habéis dado? La de Gaye Lussac, ese es buenísimo, que se llamaba Joseph Louis en francés, que es José Luis Gaye, buenísimo el nombre ese. León Lussac, José Luis Gaye Lussac. ¿También la de Mariot? Mariot. ¿Y qué homo? ¿Cómo? ¿Boy? ¿Cómo has dicho? Y yo estoy escuchando una cosa que no quiero escuchar. ¿Otra vez? Voy, voy. Voy, Mariot, Gaye Lussac y no sé cuál es la otra. Yo con una a mí me vale. Charles, mía. Ya es tío, estudiado. No me gusta. Bueno, sí me gusta, pero a mover la densidad, que es más fácil. ¿Por qué? Porque las otras tienen, hay que meterle tres datos y está con meterle dos, la densidad. Con meterle dos ya, ¿te lo tienes que preguntar o qué? Es que no está seguro. Que no está seguro. A mí lo de poner fondito y el gato, es que a mí esas cosas no. Lo siento mucho. Yo vengo ya, yo estoy un poquito cansado de perder tiempo. Entonces, mis niños han aprendido a que el ordenador le haga las cosas. La IA es esto, pero lo bestia, ¿vale? Quiero hacer una canción. Uy, estoy cansado, hármela tú. Y te la hace. Básicamente. Hazme un trabajo sobre no sé qué. Uy, estoy cansado. Le dice a la IA que te lo haga y te lo hace. La IA es más complicada, pero básicamente es esto. Que el ordenador te ayude, pero no que te haga las cosas. Si te haces las cosas, me aburría. Que te lo diga yo. Más divertida hace tú la canción y escribí la letra. Entonces, para calcular la densidad, me tiene que preguntar... Bueno, tengo que crear dos variables. ¿Qué son? Yo en la prueba voy a poner un ejercicio que es esto. Con dos variables nada más. ¿Vale? No más. Yo lo digo. Masa. A ver, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja? Menos más. Ya os han explicado. Y el volumen, ya os han explicado lo que es. Y ahora... Lo que pasa es que ¿qué? ¿Qué? Preguntar. Dime la masa. Y ahora, variable. Hay gente que está escribiendo ya. Si me equivoco, lo siento mucho. Dar a masa el valor. Yo es que como no hay un ordenado para cada uno, me voy a tener que poner los bloques. O si no queréis que os explique el código, que es escribir letra. Ah, sí. Claro. Vente por la tarde. Casi la más. Bueno, ya quedaremos algún recreo. Si te quieres venir el viernes, lo que pasa es que el viernes lo vas a flipar. Si te viene en el recreo, pero bueno. Bueno, yo estoy enseñando C++. C++. No sé cómo se llama, pero sí. O Python. Tú lo prefieres. Es que da igual. Para aprender da igual. Ven tener recreo el viernes. No, porque tengo cosas que hacer. Andan, hombre. Es un recreo. Dime el volumen. Ahora, otra variable más. Que se va a llamar densidad. 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 Profe, ¿tú no te lo pasaría mejor haciendo juego? No. Dar a densidad el valor. Operadores. Venga, ¿qué operación tengo que poner? Hugo. Diablo. Ya está. ¿Cómo es este? Alan. No, Tiago. Tiago. No. Este es Alan. Milo. Vale, venga, Tiago. Para mí es que son como los hobbies. Frodo. Bilbo. Tiene aquí. Ahora tengo que poner DVD. Cierra, anda. Ya que está. Y ya está. Y lo último que hago es decirlo. Mejor, ¿no? Y ahora, para decir, tenéis que poner... ¿Dónde estaba lo de unir dos textos? ¿En operador estaba? Sí. Y aquí pongo la densidad. ¡No! Cuidado. No. Tengo que poner uno dentro de otro. No. Odio esto, desgracia. La densidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque si yo pongo esto nada más, ¿qué os va a decir el profesor? Si yo pongo esto. Dime la masa, 3 kilos. Dime el volumen, 2 litros. Plata. La densidad es... ¿Qué os va a decir el profesor? Que pongo que plata. Venga, otro. Si yo pongo, venga. La masa es 4. El volumen es 2. La densidad es 2. ¿Eso está bien o no? No está bien. ¿Por qué no está bien? ¿Qué me falta? Venga, tú vas más donas. Tú vas más donas. No quiero hacer publicidad. Tú vas más donas. Y te pregunta... ¿Tú qué quieres? Tú le dices 2. ¿Y qué te pregunta? Claro, tiene que decir símbolo. ¿Qué es lo que 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 es. ¿Eso cómo se llama? Unidades. Bien, muy bien. ¿Cuál es la unidad de densidad? Depende de en qué lo mida. Yo he puesto, por ejemplo, kilogramos por litro. ¿Cuál dais usted? ¿Gramos por centímetro cúbico, no? ¿Sí o no? Es la más común, ¿vale? Medí la masa en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. Pues gramos por centímetro cúbico. El 3 no lo puedo poner arriba. Pero bueno, da igual. Ahora sí estaría bien. Pero tengo que meter. Dime la masa en gramos. ¿Ves? Ya el que la haya copiado, ya la ha liado. Bueno. Venga, ¿qué más se mide en centímetros cúbicos? De las motos. Mira, no, el tío. ¿Tú tienes moto o qué? Pero sabe, ¿no? ¿Te gusta ver las motos? Entonces hay distintas competiciones dependiendo de la cilindrada. Cuanto más cilindrada, más potente es la moto, porque entra más gasolina de una vez. Y eso va... Y cuando yo era chico, cosas de viejo, los jóvenes de 16 años podíamos llevar motos de 75 centímetros cúbicos, hasta. Es decir, de las pequeñitas. Pero las grandes no. Entonces, el amigo que más molaba era el que tenía moto. A mí me la dejó una vez, la estampé junto a la pared y ya no me he vuelto a montar más en moto. Le cogí miedo. Bueno, pues voy a poner uno parecido. Pensad, la cantidad de fórmula que...